Sacerdotes mayas y colectivos que promueven la preservación de las costumbres de los pueblos originarios desafiaron a una tarde de fuertes tormentas en esta ciudad, para efectuar la ceremonia del fuego nuevo con que inicia el año nuevo Matia. La ceremonia se realizó en el Parque Coarqueológico Soclán, enclavado en la zona poniente de la capital yucateca. Participantes y algunos vecinos se dieron cita al lugar, lograron en medio de fuertes lluvias, encender la flama del árbuelo fuego como le llamaron algunos, y empezar con su música, cantos, danzas y rituales. El menos sacerdote maya, Tiburcio Canmay, quien desde hace cinco años realiza esta ceremonia como parte de un programa de rescate de la cultura de los pueblos originarios, en este caso del antiguo pueblo maya, hizo sonar el caracol para llamar a los espíritus de los vientos y los montes. Luego pidió a los presentes lanzar una vela al fuego para alimentarlo y dejar que los iluminara a todos los participantes. En entrevista posterior Canmay aseguró que a cinco años de distancia de un nuevo festejo del año nuevo maya en el municipio de Sotuta, donde nació el guerrero maya Nachi Kukom, y tras siglos de no festejarse, ahora ya hay ceremonias fuera de Yucatán. Nuestros hermanos de Canadá, España, Alemania y algunos grupos mixtecos, otomis, chamulas, entre otros, se nos han unido, pues saben que todos somos uno, todos formamos parte del universo, el único que hay hoy se festeja el inicio de un nuevo ciclo de la vida para todos, señaló, señaló.